Llegó a Jalisco a las instalaciones refrigeradas del sector salud estatal la vacuna contra el COVID-19 de Moderna, que fue adquirida con recursos del gobierno de Jalisco. Los adultos mayores que se encuentran en albergues así como menores de edad de casas hogares serán los primeros en recibirla a partir de este miércoles 17 de enero. Los biológicos estarán destinados a grupos vulnerables en toda la entidad gratuitamente hasta el mes de marzo, comunicó el gobierno del estado. Se informó que es el primer estado del país que destina recursos para proteger a las personas de mayor riesgo ante este virus. La recepción de estas vacunas fue encabezada por el secretario de Salud, Fernando Petersen, quien se encargó junto a personal de salud del primer lote de vacunas de Laboratorio Moderna. Petersen aseveró que con una compra propia, es el primer estado del país que busca proteger a las familias de este virus y de una infección que puede tener complicaciones y llevar a la muerte. Por eso dijo, se va por los grupos vulnerables que demandan este apoyo. Posteriormente al primer grupo que recibirá la vacuna, cada semana se incorporarán previo registro a la plataforma estatal del modelo de vacunación Jalisco, mujeres embarazadas y personas con enfermedades renales, con trasplante de órganos, con cáncer activo o remiso, VIH y otros padecimientos. Si pertenece a alguno de los grupos antes mencionados, puede ingresar a registrarse a la plataforma estatal vacunación.jalisco.gov.mx diagonal. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.